Vamos a ir a Córdoba ahora con este caso, este juicio que comenzó ayer a la mujer que intentó cortarle el pene a su amante. Un juicio que comenzó con una carátula, digamos, con un encuadre y que ahora la fiscal ha decidido cambiar, empeorando la situación para esta mujer, porque, bueno, vamos a ver si tuvo que ver justamente la declaración de la víctima que dijo que esta mujer lo quiso matar, en realidad, que no era que lo quería agredir o solamente lastimar. Estamos allí en Córdoba con la fiscal y nuestra colega Jimena Pérez. Jimena, contanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Sí, tal cual usted lo dice, se ha hecho un cambio de calificación legal y es por eso que también estamos aquí. Es el segundo día, acaba de terminar este segundo día de juicio hacia Brenda Baratini y estas son las novedades. Se esperaba en el transcurso de la mañana que esto fuera a suceder. Ahora lo que cambia también es que se van a sumar ocho jurados populares y es por eso que también le vamos a pedir la palabra a la señora fiscal para que nos comente acerca de esta situación y nos confirme cómo queda ahora. Bueno, ahora el juicio ha hecho un viraje a tenor de las declaraciones de dos de los testigos. Uno ha sido la víctima, otro es quien era novio en aquel momento de la imputada, que se presentó en el momento del hecho y que han desnudado que detrás de lo que había era la intención de quitarle la vida a la víctima. Esto es por las declaraciones de la víctima y además por las declaraciones del novio, a quien Brenda le pidió una vez que ya había atacado a la víctima, alcanzándole un bisturí, que le diera muerte. razón por la cual esto provocó que la fiscalía en mi cargo pidiera un cambio en la calificación legal, proponiendo un hecho distinto por el que venía acusada, que lo convierte ya con la intención de matar. Dentro del mismo cuadro donde se converge la alevosía y converge la situación del vínculo, pero ya pasamos a un homicidio en grado de tentativa. Ahora sí, Silvia, aquí la señora fiscal está atenta para la pregunta. Bien, fiscal, gracias por su tiempo, buenas tardes. Quería preguntarle si en algún momento usted barajó la posibilidad o se planteó en el juicio por parte de la defensa de la mujer una cuestión de género. ¿Ella en algún momento argumentó haber recibido algún trato violento por parte de la víctima? A ver, Silvia, la realidad es que siempre estuvo inmerso en sus últimas declaraciones una cuestión de género. La realidad es que la existencia o no de la cuestión de género necesita mucho relevamiento probatorio por una razón que es muy sencilla de entender. Siempre cuando subyace una problemática de pareja, la cuestión de género está inmersa o sobrevuela o convive con la existencia del hecho. El problema es establecer si a los fines del accionar de la imputada, en este caso de Brenda Baratini, al momento de cometer este hecho, que no fue otra cosa que cortarle un testículo y el pene a quien en ese momento era su amante, me dio una cuestión de género. ¿Qué te quiero decir con esto? La cuestión de género es un flagelo que lo vivimos todos los días y su tratamiento requiere un tratamiento delicado de la prueba. ¿Por qué? Porque es una forma de tener respeto por el sufrimiento de las personas que sufren la violencia de género. La violencia de género no es una salida para la legítima defensa, la violencia de género no debe convertirse en un atenuante o en una salida para hechos comunes. Por eso, en este caso, la existencia o no, devengará del transcurso del juicio. Bien. Apelar, como lo hizo en su momento la imputada, la existencia de una violencia de género no es igual a decir que hay una cuestión de género. A propósito de... No sé si pudiste escuchar. Sí, sí, perfectamente. Pero me quedé pensando, bueno, en la exposición de los motivos, ¿no?, de que tuvo esta mujer. Porque, en definitiva, también había una cuestión de un vínculo que no era la pareja estable. Supuestamente usted ha hablado de un novio, ella tenía un novio, él estaba casado, o sea que se supone que eran amantes en realidad. ¿Cuál es el vínculo que se pudo establecer? ¿Y cuáles son los motivos de esta mujer para esta accionar? Bueno, recordemos que el problema del vínculo, cuando hablamos de situación de pareja, no estamos hablando de vínculos que requieran permanencia en el tiempo, ni la publicidad suficiente, como puede ser un vínculo de noviazgo notorio. Estábamos hablando de relación de pareja, habla el código, razón por la cual, lo que manifestó, al menos hasta hoy, el único testigo que dictaminó, que no es otro que Fernández, que ellos tenían una relación que no iba con un planeamiento de una relación de pareja futura. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, él tenía una pareja con la que convivía, y sin saberlo él, porque él no sabía que ella tenía novio, ella aceptaba esas reglas del juego y por durante dos años se mensajearon, tenían relaciones aproximadamente en 10 o 12 oportunidades. O sea, debemos dejar en claro, la cuestión de qué tipo de relación plantean las parejas no requiere un futuro ni con visión de convivencia, ni con visión de establecerse, ni con visión de tener hijos, ni con visión de matrimonio. La relación de pareja existe en tanto y en cuanto mi unión con la otra persona tenga una situación de compartimiento y que ambos estemos de acuerdo en lo que vamos a compartir. En este caso, se escuchaban, iban al departamento de ella, tenían relaciones, eso no está discutido. Lo último, hablaba Jimena de que ahora se agrega con esta nueva carátula el hecho de que el juicio tiene que contar con un jurado popular. Quiero que me diga cómo es exactamente esta selección y cuándo sería y cómo cambia la pena, en todo caso, si se la encuentra culpable del intento de homicidio. Bueno, ahora cambia por un jurado popular porque aquí en Córdoba tenemos ya incursa y en práctica la ley de jurados populares, razón por la cual este tipo de delitos, que son, Silvia, homicidios calificados, en este caso en grado de tentativa, pero va por el hecho consumado, requiere la integración o la participación ciudadana en el tribunal. Por eso es necesario hacer un sorteo, que es un sorteo informático, que se va a realizar el día viernes, según informó el presidente de la Cámara, y el estudio de las personas que van a intervenir en ese jurado se va a realizar el día lunes. Entonces, esto es la configuración del jurado, el juez, digamos, lo que cambia es la configuración del tribunal. Tres jueces técnicos intervienen con los jurados que pasan a integrar el tribunal y pasan a votar su voto sobre el hecho, son más votos que los de los jurados técnicos. Los jurados técnicos el presidente no vota, vota solo los otros dos vocales, y el resto de los jurados vota por la existencia o no de la materialidad del hecho. Respecto a la pena, sí hay una variable, porque el artículo 44 del código eleva el mínimo de la pena a 10 años, en este caso de 10 a 15 años, prevé la ley.